¿Cómo activar y utilizar los códigos sagrados de Agesta? Primeramente yo te recomendaría que de verdad, si los vas a hacer, tengas un espacio para ti, un espacio a solas, un espacio donde puedas si quieres armonizarlo con un difusor, con una velita, con un aroma, con una música relajante, una música quizás angelical, puedes buscar solfegios en redes sociales, en YouTube hay muchos sonidos de solfegio angelical, entonces te recomiendo que cuando desees canalizar los códigos sagrados, respetes ese lugar tal cual como si Dios estuviera al lado de ti, junto con seres de luz y maestros ascendidos y mantengas siempre este respeto. Si los haces en las mañanas, con prisas, para irte al trabajo o en lugares donde hay demasiado ruido, interrupciones, etcétera, no vas a tener el mismo nivel de concentración y respeto que se necesita. Te vas a perder en el conteo de los números y estoy segura que te vas a hartar y a dar la vuelta al primer intento. El mejor momento para hacer tu canalización, ya que a mí me ha funcionado personalmente, sería antes de irte a dormir, es decir, cuando ya te preparaste para acostarte, pero todavía no tienes del todo sueño, trata de hacerlo al menos unos 30 minutos antes de tu hora habitual de dormir y siéntate en tu cama o en algún escritorio de tu recámara, no te acuestes si no te vas a dormir. La idea es que los hagas lo más consciente posible, aunque si ya tienes uno de mis audios, a nivel inconsciente también trabajan y son efectivos. Entonces, cuando ya te encuentres en esta atmósfera, te recomiendo aperturar con una oración hacia lo que tú llames tu divinidad particular. Dios, Jesús, el ángel, al que siempre te diriges, la Virgen, Buda, la naturaleza, etc. Te voy a sugerir en este episodio una oración efectiva que personalmente uso cada vez que aperturo una canalización. Padre Celestial, dame a mí ya toda la humanidad, todas las maravillas de tu Rey. Decreto, con todo el poder de mi intención, bajo la gracia y con amor y alegría, que hoy rompo, suelto y libero cualquier entidad, visible o invisible, y al patrón físico, emocional, psicológico y espiritual que lo provocó. Esto lo digo en armonía conmigo misma y con toda la gente que me rodea. Padre, te agradezco infinitamente porque sé que ya me oíste. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias.